Buenas noches, efectivamente hoy día hubo una reunión con Cogrid y con Senapred que se tomó la decisión de una evacuación preventiva y Carabineros tiene un despliegue importante acá en el lugar estamos en el sector de Millagüe, donde está el tranque Millagüe para desalojar alrededor de 620 a 800 personas que viven acá en el recinto todo dice que el tranque está con inminente riesgo de más que desborde de que pueda colapsar, digamos, los pretiles los murallones de este y hay que evacuar a las personas acá en este momento yo cuento con personal de control de orden público que ha venido a cooperar, más encima del personal territorial de la sexta comisaría de San Vicente para poder hacer el barrio junto a bomberos y trasladar a las personas a albergues y a casas de familiares donde se van a encontrar para poder pasar esta emergencia ¿Cuál es el llamado cierto que hace usted a la comunidad? El llamado a la comunidad es que entiendan el contexto porque la verdad que cuando nosotros hacemos la evacuación preventiva y llega Carabineros al lugar para pedirles que se retiren de sus casas muchas personas se niegan o no quieren, se entiende porque quieren cuidar sus cosas pero nosotros tenemos también un despliegue pensado, operativo donde va a haber un perímetro de seguridad en torno a sus domicilios para prevenir delitos de robo y situaciones de esa índole así que el llamado es que a salir del lugar por riesgo inminente insisto que también lo han dicho los expertos que revisaron este tema y puede colapsar el tranque y eso va a ser un mal mayor y ustedes saben que con las vías no se puede jugar hay que tomar acciones, hay que tomar decisiones nosotros estamos acá presentes en este minuto para ayudar a la evacuación y ayudar a trasladar a todas estas personas que se requieren sacar de ese lugar que está en peligro en este minuto ¡Gracias!